Bueno, y déjeme comentarle que se han activado algunas restricciones para evitar más contagios en Retaluleu. A continuación tenemos un reporte con todos los detalles al respecto. Los integrantes de la Coordinadora de Operaciones de Emergencias Municipal de Retaluleu dieron a conocer en conferencia de prensa sobre las nuevas medidas de restricción que han entrado en vigencia. Esto para poder evitar a que se sigan dando más casos de COVID-19. Ha quedado inhabilitado las instalaciones del Parque Central de la Zona 1 de esta ciudad, el cual ya se encuentra acordonado. Ha quedado prohibido a que pilotos de motos de dos ruedas realicen viajes y cobren pasaje. Ha quedado prohibido llevar en motos a niños y personas de la tercera edad. Propietarios de restaurantes deberán de actualizar los datos de sus empleados, así como las personas individuales que reparten alimentos a domicilio durante el horario del toque de queda. Únicamente se permitirán dos repartidores por restaurante. Ha quedado prohibido consumir alimentos dentro de restaurantes. Únicamente el pedido tiene que ser para llevar. Prohibido circular en horario restringido si no se cuenta con autorización alguna. Sin embargo las personas en algún momento hacen caso omiso y prueba de ello es que siguen recorriendo las calles del municipio en horarios restringidos como que fuera un día normal. Usted viene al parque y ve grupo de personas, grupo de familia como que fuera un día normal. Creo que no es solo responsabilidad de la municipalidad, sino también es responsabilidad de toda la población que de verdad esto no siga incrementándose. Por eso nosotros el día de hoy tomamos la determinación a través del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal de poner algunas limitantes a la población. Con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín.